Buenos días, soy Marina Martínez de Barañón, soy la directora de este Museo del MUNCIT y estoy aquí para dar la bienvenida a todos a este curso que se inaugura hoy. Desde el Museo, realmente para nosotros es una gran satisfacción acoger este tipo de actividades y actividades orientadas al fomento de las vocaciones STEM y al fomento del conocimiento de la ciencia y de la tecnología entre los más jóvenes, ya que compartimos, lógicamente, es una inquietud que nosotros también compartimos por la temática de nuestro museo. Nosotros nos dedicamos, como bien sabéis, a comunicar también, a comunicar ciencia y tecnología a la sociedad a través de las piezas de nuestras colecciones, de los vestigios materiales de esta tecnología y de esta investigación científica. Creemos que es fundamental colaborar y trabajar con quienes se acercan a las mismas inquietudes desde otros ámbitos de trabajo, como es el caso de los docentes, porque creemos que entre todos, desde luego, vamos a poder explorar mucho mejor y conocer mucho mejor y llegar a estos objetivos que nos proponemos. Por eso, espero que disfruten su estancia en nuestras instalaciones, espero que tengan oportunidad de disfrutar de nuestros espacios, de nuestras salas, de conocer nuestro museo y conocer un poquito cómo nosotros nos acercamos a estas temáticas y espero que tengamos oportunidad de aprender mucho también de lo que vaya a desarrollarse aquí durante estos días. Así que, sin más, pues eso, dando la bienvenida y agradeciendo que hayan pensado nosotros como colaboradores para el desarrollo de esta actividad. Bueno, pues les deseo una buena estancia durante esta semana. Muchas gracias, señora directora del Museo Nacional, señor director del curso, señora directora del curso, señoras y señores asistentes a este programa de aprendizaje activo y significativo en Aulas Estén, en nombre y representación de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, yo soy el director de la sede en Galicia de esta institución universitaria, es para mí un motivo de gran satisfacción darles a todos ustedes la bienvenida a Galicia, a La Coruña, a este curso. Habrán observado que hemos preparado hasta el clima con gran minuciosidad, porque la verdad es que yo ahora vengo a un viaje que he estado fuera de Galicia y uno cuando llega a casa de nuevo y experimenta este aire acondicionado natural, permanente, en fin, uno se encuentra muy a gusto. Pero van a estar muy a gusto también con los profesores tan relevantes que tienen en este programa, con los magníficos directores, la profesora Marta Romero Ariza y el profesor Rubén Durán Domínguez y el resto de miembros del claustro que seguramente van a hacerles disfrutar intelectualmente durante unos días en esta ciudad de La Coruña. Yo soy profesor de la Facultad de Derecho y cuando vi el título de este curso, Aprendizaje activo y significativo en Aulas Estén, no pude menos que pensar que efectivamente los que nos dedicamos a la enseñanza y a la docencia que podamos tener algunos días al año para reflexionar sobre el aprendizaje activo y significativo pues es muy relevante porque en los programas que tenemos de lo que se llama el plan de Bolonia que nos obligan a analizar y a ver el grado de aprendizaje de los alumnos pues es lo que nos corresponde realizar y no es fácil y por eso yo felicito al Ministerio por esta iniciativa, felicito a la directora del Museo por estas magníficas instalaciones y aunque soy de La Coruña no he tenido la ocasión de venir muchas veces y me siento también orgulloso de que en mi ciudad haya un edificio y unas instalaciones tan magníficas como estas, le agradezco al personal de la UIM que va a estar ayudando, a Antonio Grimal y a José Manuel que están con nosotros porque gracias a ellos estas actividades se pueden realizar. No es fácil organizar estas cosas, tampoco es difícil, pero cuando hay personal motivado, ilusionado de aquí que hace bien las cosas, pues es más sencillo y por lo tanto en nombre de la UIM les deseo una feliz estancia en La Coruña y que aprovechen el curso lo máximo posible. Muchas gracias. Bueno, pues yo soy Rubén Durán, he hablado con algunos de vosotros antes de la llegada de Jaime. Estoy aquí como codirector del curso en conjunto con Marta Romero, pero estoy también como representante del INTEF, de esta unidad del Ministerio de Educación y Formación Profesional que muchos de vosotros conocéis, que se dedica a la formación del profesorado y a la introducción de la tecnología educativa en las aulas. Entonces, daros la bienvenida. En primer lugar, los cursos de verano parten del INTEF, concretamente del área que yo lidero, por tanto para mí es un orgullo estar aquí inaugurando también el curso. Es una convocatoria, como sabéis, pues con una tradición ya larga en cuanto a la formación del profesorado. Es una iniciativa que suscita muchísimo interés por parte del profesorado porque, bueno, es verdad que ocupa parte de nuestras vacaciones, es decir, una semana de julio, lo cual, pues con las ganas que hay de vacaciones, es significativo de que realmente os queréis formar. Pero es verdad que es una formación muy completa, yo creo, y es una formación que os permite convivir entre vosotros. Y eso es algo que valoráis muchísimo luego en los cuestionarios que pasamos al finalizar la propia formación. Tener cinco días en los que se convive con otra gente, con otros compañeros y compañeras de diferentes comunidades autónomas, que eso no es habitual, como sabéis, porque la formación en general parte de las administraciones educativas es de la propia comunidad autónoma. Con lo cual, es algo realmente importante, el poder convivir con compañeros de diferentes contextos, situaciones, etc. Enhorabuena por estar aquí, porque se han recibido este año casi 3.000 solicitudes para los cursos de verano, con lo cual, al ser una concurrencia competitiva, como sabéis, pues tenéis que tener una puntuación para acceder a la beca. Así que, bueno, pues bienvenidos. Estoy, además, muy agradecido de que esté aquí Jaime Rodríguez Arana, como director de la oficina de la UIM en Galicia, que esté también Marina Martínez, como directora del MUNCIT, a quien agradezco también especialmente que hayáis cedido estas instalaciones para poder desarrollar aquí el curso, y especialmente a Marta Romero, porque es la directora del curso y en gran parte, o en casi la totalidad de ello, el contenido académico, el programa del curso ha recaído sobre ella y lo ha hecho con mucho mimo porque, bueno, pues me consta y además he apoyado en ello. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí a todos y una vez que finalicemos, bueno, que finalice Marta con sus palabras de bienvenida, pues ya nos metemos de lleno en el curso, si os parece. Gracias. Bueno, buenos días a todos y a todas. Deciros que estoy muy feliz, muy emocionada, me siento una privilegiada por estar esta mañana aquí. Tengo muchas ganas de conoceros, darle las gracias a la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y al Ministerio por la oportunidad de ofreceros este curso y estoy segura de que lo mejor del curso vaya a ser vosotros y vosotras y la oportunidad de intercambiar, pues eso, experiencias, iniciativas y experimentación con recursos que estoy segura de que van a significar un antes y un después. Así que nada, bienvenido y bienvenida y gracias por estar aquí. Aplausos 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 Aplausos